¿Eh? Ya estamos bien. ¿Y estamos en qué? En cuaresma. En cuaresma, sí. ¿Y qué tú haces los días de cuaresma? Tengo habituela con dos. ¿Qué tú comes? Habituela con dos. ¿Y qué más? ¿Y vas a la iglesia tú? Sí. ¿A cuál? A la etapa. ¿Y tú sabes eso? ¿Sí? Sí. Ah. ¿Y qué más? ¿A quién mató él ya la iglesia? Allá voy y lo miento usted. Sí. Y Evelina. ¿También? Ahora pues nosotros. ¿Y por qué mató ahora? Londinas. ¿Y por qué más? Por Yonel. Por Yonel. ¿Y por Leo? ¿Rezas por Leo también tú ahora? ¿Por qué? Ellos no creen que Leo no es. Leo, sí. Leo tu papá también. Y llámelo ahora. Él lo está oyendo ahí. Dile a Leo que tú eres su papá. ¡Yo papá Leo! Y le lloro por ti. Yo lloro por ti. ¿Cuándo vas a dónde? A la iglesia de Andrés Pablo. ¿Tú te juntas con Cano en esa iglesia también? Uh-huh. ¿Eh? Tú y Cano oran ahí juntos los dos. ¿Seguro tú abrazabas a Cano? Sí. ¿Eh? Y le dices, ¿cómo está la hermana? ¿Cómo está mi hermana? Hermana Cano, ¿cómo está? Hermana Cano. ¿El señor está con un té? El señor con un té. Ah. Y a Ada que tú le dices también. ¿Tú oras pues Ada? Sí. ¿Cómo? Que Dios la sabe. Ah, que Dios la sabe. Sí. Ah, pues tú sabes orar mucho. ¿Mm? Tú oras también en Semana Santa, ¿verdad? Sí. Ah. Ah, no, pues da bien. Por medio, mira, mira para acá.